Que eres un corrupto. ¿Y por qué lo sé? Porque te he pagado yo. Yo te he dado el dinero y tú me has dicho que lo vas a usar para financiar tu partido, para pagar campa... Bueno, y vamos a ver qué está pasando con Alvise Pérez, ya que parece que el jerco legal se está estrechando sobre el eurodiputado. Y es que este mismo lunes la Fiscalía Anticorrupción acaba de pedir que sea el Tribunal Supremo el que siga con la investigación por la presunta financiación ilegal por los 100.000 euros que dio el empresario Álvaro Romillo, alias CryptoSpain, para financiar la campaña de Alvise Pérez. Recordemos que Alvise Pérez está aforado. Eso significa que para investigarle hace falta un procedimiento especial. Actualmente estaba siendo investigado por la Audiencia Nacional, exactamente por el titular del juzgado número 4, José Luis Calama, que aceptó la denuncia de CryptoSpain. Si lo demuestras, te doy otros 100.000 pavetes. Que no tengo problema, te los doy para que te pagues la campaña de España. Y así ya eres también un corrupto manual en España, no solamente a nivel europeo. De hecho, es este mismo juzgado el que está investigando todo relacionado con el Madera Inves Club y que, dada la gravedad del proceso de presunta financiación, ha abierto una pieza aparte. De hecho, Alvise, primero, participó como testigo y actualmente está como investigado. Y la verdad es que este procedimiento ha dado mucho que hablar, sobre todo por todo lo que ha ido ocurriendo. Y es que todo lo que ha estado pasando en este procedimiento ha sido absolutamente esprepéntico. Si es que tienes todo. Eres corrupto, barato. Eres tonto porque no sabes mentir. Y además eres mentiroso. Si juntas corruptos, tontos y mentirosos, ¿qué te sale? Político. Si es que lo tienes de manual. Cuando estalló el caso del Madera Inves Club, es decir, una estafa piramidal en la que se estafó mucho dinero de distintas personas que pensaban que su dinero estaría libre de impuestos e invertido en todo tipo de productos de lujo con unas rentabilidades enormes, Alvise Pérez negó cualquier relación con este club y amenazó con denunciar a cualquier periodista o medio que intentase relacionar a ambos. Fue entonces cuando Romillo reveló una cantidad enorme de whatsapps y audios que incriminaban a Alvise y que lo relacionaban a ambos aparte de revelar los 100.000 euros que le había dado. Alvise intentó defenderse con una excusa bastante precaria. Y es que esto había sido un trabajo de autónomo en el que no se había presentado factura. Una versión que Romillo ha tirado totalmente por tierra. Y es que este 20 de noviembre ambos podían testificar. Álvaro Romillo tenía que testificar y Alvise Pérez podía hacerlo de manera voluntaria. Su abogado había dicho que sí lo iba a hacer, pero finalmente no se presentó por unos supuestos compromisos políticos en Bruselas. ¿Y qué ocurrió? Pues ocurrió que Romillos verificó que efectivamente le había dado 100.000 euros a cambio de favores políticos. El juez en este caso, Calama, que lo primero que me hizo fue decirme, oye, usted ha denunciado todo esto, se ratifica en esto y le dice, íntegramente. ¿Y qué dijo Alvise con esa información que salió en un montón de medios? Pues lo que dijo es que lo que había ocurrido es que Álvaro Romillo se había desdicho. Que había salido un audio que desmontaba la versión de Romillo y que demostraba que todo esto había sido una especie de montaje contra él. Algo que nunca ocurrió. El Cristo de Pérez se ha derrumbado. ¿Pero qué me ha derrumbado? Si ni estabas. Ni estabas. Ni estabas. De hecho, Romillo ha hecho varios vídeos en un tono muy agresivo y bastante graciosos, en los que deja bastante mal al vice. En uno de ellos, de casi 6 minutos de duración, llama al vice poco más que tonto. Le dice que está muy acostumbrado a tratar con gente poco inteligente. ¿Te das cuenta que son mentiras hechas de tontos? Que cualquier persona con dedos de frente, y yo tengo muchos dedos de frente, te la va a tirar para abajo. Miente con un poco más de criterio, te falta inteligencia. Que ha dejado pruebas de todo, por escrito y en audio, en vez de llamarle o utilizar otros procedimientos. Y que además es un corrupto del mercadillo. Corrupto del Shane, como lo llama él. Ya que lo compró por 100.000 euros cuando originalmente le pidió 300.000 euros. Un vídeo que no deja lugar a dudas de todo lo que ha estado ocurriendo. Que eres un corrupto. ¿Y por qué lo sé? Porque te he pagado yo. Yo te he dado el dinero y tú me has dicho que lo vas a usar para financiar tu partido, para pagar campaña. Y de hecho me has presionado. ¿Cuánto dinero necesitas? 300.000. No tengo 300.000, te doy 100. ¿Cuántas? Ya lo necesito. Es decir, no solamente eres corrupto, sino encima eres un corrupto de saldo. Es un corrupto del Shane. ¿Por qué? Porque eres barato. Por 100.000 pavos te tengo aplaudiendo. No, yo voy a hacerte de todo. Además, Romillo ha revelado más información. Y es que cuando Alvise Pérez dijo que Romillo había estado desmontado y que se había demostrado que no tenía razón, Romillo revela cómo el abogado de Alvise prácticamente no dijo nada en el mismo juicio en el que no estuvo Alvise, y que solo tuvo una intervención de 45 segundos para hacerle unas preguntas que no venían al caso. Crypto Spain ha seguido totalmente con su versión, además mostrando pruebas. De hecho, estuvo en el programa Conspiranoicos, donde narró lo que había ocurrido, y además también habló de algo más, de la participación del pequeño Nicolás. Todos conocemos al pequeño Nicolás, un personaje bastante famoso en España, por sus potentes conexiones con el Partido Popular, con el CNI y con miembros de la élite, que lo llevaron a empezar a aparecer en actos oficiales cuando nadie sabía exactamente quién es, y que ha reparecido en varias ocasiones en televisión y en este caso con Salf. Así Romillo revela que el pequeño Nicolás le llevó unos documentos con lo que tenía que decir Romillo para exculpar a Alvise tras la denuncia. Imaginamos que un intento de convencer a Crypto Spain para que se retractara de todo lo dicho sobre Alvise y exculpase al eurodiputado, algo a lo que Romillo no ha accedido. Y bueno, amigos y amigas, no sé qué os parece a vosotros, pero a mí lo que me parece es que este proceso sigue impecablemente su camino para llevar a Alvise Pérez a una condena. Y es que las pruebas de Romillo son contundentes y no dejan lugar a duda. No dejaban lugar a duda el día uno, cuando ya apareció que estas pruebas lo que decían es que el líder de Salf había intercambiado 100.000 euros por futuros favores políticos. Es que estas son literalmente las palabras que dijo Alvise. Cállate, reconoce lo que has hecho, mira, sí, recibí el dinero, sí, he hecho financiación ilegal del partido porque he dicho que lo voy a usar para esto, porque soy tonto. Pues yo no te he dicho, ¿para qué vas a usar Alvise el dinero? No, no, me lo has dicho tú. No, lo voy a usar para esto, esto, esto y esto. Y además lo necesito ya. Y además, coño, si es que es acojonante más. Por lo que no tenía ningún tipo de defensa en su momento. Pese a eso, el eurodiputado siguió con esta especie de vida hacia adelante mintiendo y mintiendo y usando versiones que le permitieran justificarse ante su electorado, a lo Donald Trump. Miente con un poco más de criterio, te falta inteligencia. Simplemente intentaba justificarse ante los suyos que esto era una especie de lucha contra el Estado porque no quería que le cobrasen impuestos. Algo que Álvaro Romillo ha estado demostrando todo el rato que era un caso que se acerca bastante más a la presunta corrupción política. Que eres un corrupto. ¿Y por qué lo sé? Porque te he pagado yo. Particularmente es increíble cómo los seguidores de Alvise siguen defendiéndole en sus chats, en sus canales privados y cómo se niegan a ver una verdad que parece que se acerca cada vez más a su evidente conclusión y que Alvise no va a poder escapar simplemente haciendo discursos o intentando retorcer la realidad. De hecho, Romillo, en su vídeo, también le ha acusado esto de mentir y de hacer una patada para adelante. Ahora venga a decir mentiras. ¿Por qué? Pues porque es la única forma. Patadas hacia adelante. Cuando las pruebas son innegables y no va a poder escapar de la realidad. Desde luego parece que el día en el que Alvise sea juzgado y condenado ante el Tribunal Supremo está mucho más cerca tras esta noticia hoy que ayer.